Mira, tú como que estás muy confiado en tu relación con Eda, pero me parece que tienes un rival. Mejor mira esto. El señor Altequín tuvo un espasmo al corazón. ¿Qué? ¿Qué? Fue mi culpa, Celine. Esta noche... ¿Qué? Ronda tremendo chisme. Te necesito aquí. Trato de escuchar qué dicen. Entonces dime, ¿de qué están hablando? ¿Acaso este tipo será el nuevo jefe de la compañía? Hola, me llamo Efe. Eda. Efe, Eda. No será difícil recordar. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, ya estoy listo para decirles quién de ellas tres pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Excelentísimas las tres. Casi 25 mil votos. La que pasa la próxima ronda es Glendalís Rivera de Ciales, Puerto Rico, Glendalís. Muchas felicidades a todas. Gracias por haber estado con nosotros. Adelante. Oye, hoy no va a la Casa de los Famosos, pero la pueden ver por telemundo.com. Así que la pueden ver por telemundo.com y ya estoy listo, preparado. Nos vamos con el... Míralos ahí, míralos ahí. Míralos ahí, estamos en vivo. ¿Qué están haciendo? Estaba Thor. ¿Qué están haciendo? El australiano este que se llama... Mira Gabi, mira Gabi. No, 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 no. Alicia Machado. Hoy no va. La pueden ver por telemundo.com. 24 horas, telemundo.com. Exacto, pero ahora tengo el tiro ganador. Carmen, buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien. ¿De qué pueblo viene? De Vega Alta. De Vega Alta. Mire, Carmen, yo tengo para el tiro ganador de 100 dólares. De 200 dólares. De 300 dólares. O de donde yo siempre la he hecho, de aquí, de 400. ¿De dónde usted quiere lanzarla? Cuénteme. De la 1. De la 1. Está bien. Vamos allá, Carmen. Vámonos por los 100. Ahí va Carmen, vamos. Vamos, Carmen. 100. 100 son buenos. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. ¡No! Próximo participante. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde viene? De Guánica. De Guánica. Mi amigo, ¿de dónde usted quiere lanzarla? De 100, de 200, de 300, 400. Vamos por el 2. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está Guánica? ¿Ya está todo bien? Sigue temblando, pero poco. ¿Sigue temblando? Sigue temblando todo el tiempo. ¿Todavía sigue temblando? A tres puntos por ahí. ¿Pero semanalmente, diario? Casi semanalmente, todo el tiempo. ¡Guau! O sea, que ya ustedes... Estamos acostumbrados a eso ya, a vivir así. Estamos ya... Pero va a estar todo bien, en nombre de papá Dios. Si Dios quiere, claro. Mi amigo, ¿dónde la quiere lanzar? ¿De 100 dólares, de 200, 300, 400? Me vi con el 2. Vámonos, vámonos con el 2. 200 dólares. Viene, vamos arriba. Para que se lo lleve para Guánica, vámonos. Dale, que se vayan los 200. ¡Guánica! ¡Ay, no puedo ser, mi amigo! Próxima participante. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. ¿Valeria de qué pueblo? De Ciales. De Ciales. Valeria, ¿de dónde la quieres lanzar? ¿De 100 dólares, 200, 300, 400? De la 1. ¿Ah? La 1. A 1. Vámonos con la 1. Vámonos con la 1. Vámonos. Y, y, ¡no! Muchachos, vengan para acá. Nosotros en Puerto Rico, Gana, estamos comprometidos con cero maltrato a las mujeres. Cero maltrato. No queremos más maltrato para nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras abuelas. No queremos el maltrato. Estamos aquí comprometidos con ellas y con ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.